Miren, casualmente el equipo de producción busca un asunto de un café hoy y me traen una parte del café en este vaso. Y Francis tiene otro que también es plástico, que se une también a esta denuncia. ¿Qué pasa? El equipo de producción, ¿quién buscó esto? Va a un centro y le venden porque no hay otra opción. O sea, el que va a comprar no tiene otra opción. Tendrían que llevar el vaso. Echámalo aquí. O el recipiente. Esto, señores, fondo. Esto no sirve absolutamente para nada después de este uso. Y va directamente a contaminar el medio ambiente. Y va derechito al mar. Desde hace dos años, nosotros estamos promoviendo la eliminación del fondo y la reducción del plástico. Y que se utilice el plástico que es que se puede rehusar, obviamente. La mayoría del plástico se puede rehusar. Pero tiene que haber un interés de las empresas en ir sustituyendo esto. Vale un poquitico más. Vale un poquitito más. Un poquitito, ¿no? A veces está 70, 80 pesos más. Pero tenemos que comenzar a eliminar esto. Porque esto no se puede rehusar. Hay vasos de cartón, hay vasos de papel y hay diferentes tipos de envases que se pueden reutilizar. Y hoy, que es el Día del Medio Ambiente, póngame el flyer que le envié, por favor, del Medio Ambiente. Hoy, 5 de junio, es el Día Mundial del Medio Ambiente. Y nosotros queremos motivarle a usted, haga algo diferente por el Medio Ambiente. No deje que lo hagan los otros. No sea como aquel famoso anuncio del Banco VHD, que hay que destacar el Banco VHD con esa publicidad que es muy buena. Que habla del otro. Que no le dejemos todo al otro. Vamos a comenzar nosotros a hacer cosas. Ya en mi casa, iniciamos con el proceso de educación de nuestros hijos. Una educación que no se la da nadie, porque no se la dan en la escuela, no se la dan en ningún lado. De el proceso de clasificación de los residuos sólidos. Estamos trabajando con los colores, porque aquí es un problema. No podemos tener todos los colores. No podemos tener un contenedor azul. No podemos tener un contenedor amarillo. No podemos tener un contenedor gris. Un contenedor rojo. Es imposible. Entonces, lo que estamos haciendo es, trabajando en dos colores. Color verde, para lo biodegradable. Aunque el color verde realmente es para el vidrio. ¿Qué vaina? Realmente el color verde es para el vidrio. Pero, ¿qué vamos a hacer? Estamos en San Francisco. Tampoco podemos creernos que estamos en Suiza. Y estamos clasificando los residuos sólidos que se pudren. Es decir, los biodegradables o básicamente lo orgánico versus los que no son orgánicos y que son aprovechables. Obviamente, los que no son aprovechables, por ejemplo, como son las servilletas, lo que tiene que ver con el papel higiénico. Eso va en una funda negra, que es lo que no sirve. Eso no es aprovechable. Estamos trabajando con eso. Y ese es nuestro aporte, ¿verdad? Tanto como la Fundación Vive Saludable, el equipo de Semana Saludable y nosotros a la sociedad. Ya luego, vamos a compartir algunos de los proyectos que estamos trabajando en post de eso. Por otro lado, miren, los diputados, que ya se van sintiendo como muy superpoderosos, especialmente lo del PRM, están planteando el voto obligatorio en la República Dominicana. Y hay un grupo de diputados que ya habla de quitarle las ayudas sociales y bloquear la renovación de documentos a quienes no voten. Yo mandé el link para que no me crean a mí. A mí no me crean una palabra. Corroboren lo que yo digo, vayan a la fuente. Mi deber es decirlo y colocarle a ustedes la fuente. Y yo les digo a esos amigos diputados, ustedes no tienen otras cosas que hacer. Tantos temas nacionales que debatir, como es precisamente el Código Penal. Tantas leyes que hay que revisar, a ver si tienen ahí aspectos. La ley del DNI. La ley del DNI, que ustedes la pasaron. Y me van a mí a hablar del voto obligatorio. Pero ahí es verdad que ustedes tienen valor para ustedes hablar de eso. Ustedes creen que es verdad que a mí, en este territorio dominicano, que ha costado tanta sangre, me van a obligar a votar por un delincuente, por un narcotraficante, por lo que quieren. Mira, los diputados, la mayoría narcotraficantes, dije la mayoría, no todos, votan obligatoriamente por uno de ellos. Yo he obligado. No me pueden obligar, no hay forma, porque el votar es un deber, más no es una obligación. Yo estoy en el deber de votar, pero si ese deber, yo veo que, ah, por esta gente no me representa, no tengo por qué votar. Miren eso. Estudia nueva ley que impondría el voto obligatorio en la República Dominicana. Y hay otro link también, muchachos, que establece. Miren, el senador Franklin Romero. Atención, Franklin. Hasta ahí. Hasta ahí. Y hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Con lo que se propone. No podemos ser tan populistas y creernos que somos los dueños, porque ciertamente Franklin tiene una alta popularidad, pero hay gente que no andamos aplaudiendo, como la foca, ni tomándole polvo, ni se nos sale la baba cuando ustedes llegan. Hay gente que no hacemos eso. Usted lo sabe. Usted lo sabe. Y eso, que nosotros le agradecemos que Franklin, a cada uno de nuestros proyectos, siempre los apoya. Pero eso no significa que uno tenga que convertirse en un tuba polvo, ni decirle todo que sí, porque entonces nos convertimos más de lo mismo. Entonces, atención al senador Franklin Romero, tenga cuidado con eso. Yo les recomiendo que le dé para atrás eso. El proyecto de unificar las elecciones me parece bien, pero el voto obligatorio no me parece bien. Y no lo van a hacer, porque esto es un país democrático. Lo primero que ellos tienen que hacer es averiguar de dónde viene el tema de la representación popular, de dónde viene el tema de la soberanía del pueblo, de dónde, cuál es la historia de eso. Claro. ¿Por qué eso pasa así? Claro. Y señores, miren, esto de hablar de quitarle las ayudas sociales, yo creo que debemos quitarle la ayuda social a todo el que no se lo merece. Aquí hay gente que necesita ayuda social. Por ejemplo, aquí hay una señora que se llama Berenice, que tiene un niño especial, ella es madre soltera, y no recibe un peso del Estado, ni siquiera la tarjeta de solidaridad. Lo que hay que regularlo. Ni siquiera eso recibe. A ella, a ella debería llegarle, la botella que le llegan a los otros, debería llegarle a ella. El estudio socioeconómico que lo identifique. Claro, a ella debería llegarle un sueldo mensual solamente por atender a sus propios hijos, como hacen en el país desarrollado. Y luego, otro cheque, otro depósito para su hijo. Ah, pero espérate, vamos a ver si es en el contexto de que si tú no votas, se te suspenden a ti las ayudas sociales. Se te suspenden. No es que se va a suspender. Pero espérense, pero vamos a ponerle ahí la conjuntiva, que como decía, y bloquear renovación de documentos. Pero ustedes se están volviendo loco, eh. Ustedes se están volviendo locos, eh. Yo no puedo renovar mi licencia porque no voté. Ah, ajá, ¿y qué queremos llegar? Una vez se ponían en la cédula. No votó. Y eso era un estigma. O votó. Entonces, concluyo diciendo, concluyo diciendo, atención, señores legisladores, pónganse a trabajar, pero pónganse a hacer cosas más importantes. El voto obligatorio no puede pasar. No me van a obligar a votar. Yo voto cuando yo quiera y por quien yo quiera y decido si quiero ir a votar y si no. Pero no me pueden obligar. No nos pueden obligar a votar. No lo pueden hacer y no lo van a hacer. Bien. Muchas gracias, Yeryan. Muchas gracias por el comentario, señores.